¡Suscríbete al canal! 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 y no lo pude correr más, así que bueno, ahora vamos a tratar de no cometer el mismo error. A mí se me ocurrió pensar que no habías puesto el cambio, que no sé, no entró a la segunda. Mirá, la verdad que algo rarísimo porque yo largué igual que en la serie, en la serie había largado bien y me quedé en el lugar patinando, se ve que estaba más suelta la tierra ahí para la final y no, no, me quedé a vivir en la largada. Me pasó muy bien, nada que discutir. Mucha suerte para la final. Bueno, muchísimas gracias y bueno, un buen domingo, un feliz día para todos los niños. Gracias Mario. Hasta luego. Mario Palavacini, para Fierros a fondo y para la 103.9. Seguimos desde el Pedro de Valle, seguimos y estamos con Fabricio Bassi, el piloto de Correnmold, nuestro representante, el campeón actual. Fabricio, ¿cómo encontraste el circuito? ¿Cómo estás para hoy? El circuito hasta ahora hay algunos pocitos, pero está dentro de todo bien. Y bueno, nosotros con algunos problemas, me apareció una falla ahora, no sabemos bien qué es, puede ser un poco de nivel de Nasta, ahí estamos viendo, porque el auto ayer funcionaba bien y en las pruebas andaba bien, y bueno, me tocó clasificar, empezó una falla bastante grande. Van a trabajar ordentemente vos y tu viejo, seguramente va a estar en óptimas condiciones para la serie. Sí, ojalá, ojalá lo podamos solucionar y poder correr, lo que pasa es que ahora ya se pone todo cuesta arriba porque no se puede hacer buenos tiempos clasificando y bueno, a pesar de que hay pocos autos, los autos que están adelante andan muy bien, manejan muy bien y es muy difícil pasarlos. Muy buena serie, una mejor final es el deseo nuestro. Bueno, gracias y un saludo a la gente de Molde. Fabricio Bassi para Fierros a fondo. ¡Gracias! 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 la licencia y que facilitarles a ellos todo el traslado a Córdoba y demás. Y hoy nos hicieron presentes. Anoche nos hablan por teléfono. Tenemos los autos cargados. Si no nos cobran, vamos. Y si no, ¿a ustedes les parece que se puede soportar estas cosas? Es muy difícil, muy difícil. Ya nosotros no sabemos más cómo hacer. Son decepciones que tanto uno como el público venimos sufriendo desde el principio de año. Coloro, se va a poner en marcha la primera serie en el Pedro de Valle. Vamos a disfrutar de esto y alentar a los muchachos que vinieron a hacer el espectáculo. No, sin duda. Nosotros nos debemos a ellos que se juegan por la categoría. Así que fuerza y arriba y gracias por acompañarnos en esta movida de ir sumando. Gracias, Codor. Gracias a ustedes. Coloro Fernández, el presidente automovilístico del Club Atlético Peñarol de Bulnes, nos decía esto. La Carolina de Crespi y Hermanos. Repuestos, implementos agrícolas. La Carolina presenta División Ferretería Industrial en su nuevo salón Expositor de Independencia 73. Allí encontrarás herramientas, generadores, compresores, motosierras, soldadoras. La Carolina, más y mejores servicios al productor. Te ofrece toda la línea de acoplados a Zepla, Giaroli, Monsestino, sembradoras Fabimag, mixer y sembradora Ascanelli. Línea forrajera y extractoras Tecnocar. En Independencia 73. Y ruta E86. La Carolina de Crespi y Hermanos. Municipalidad de Coronel Molde, se creciendo juntos. Municipalidad de Coronel Molde. Continuamos Fierras a Fondo, continuamos desde el Pedro de Valle. Ya vimos todas las previas, notas previas, con el Poleman, con Palavecine, con Fabrizio Básica. Anduvo un poco complicado en la clasifica del campeón. Un segundo puesto de Ismael Bofo. Bueno, todo lo desarrollado, ¿no? Y los comentarios de esta fecha, ¿no? Que arrancó con algunos inconvenientes, digamos, desde el punto de vista que faltó el TC 4000. Pero ahora, no los interrumpo más y nos matemos en la serie única que tuvo la Fórmula Bulense. Se viene a venir Fabrizio Básica y se va a venir Ismael Bofa desde atrás a la casa de Mario Palavecine. Para la primera fila se va a poner en marcha esta marca de Palavecine. Y está Ismael Bofa en la segunda, Fabrizio Básica, Betioli en la tercera, Marcos Muguerza. Cartel de uno, largaron, largaron. Acelera muy bien Mario Palavecine. No quiere más perder acelerando. Partido como un rayo adelante el piloto de Vicuña Maquena. Está segundo, Ismael Bofa tercero. Fabrizio Básica y salen muy bien pisado de la curva del tanque. Caen al mixto Mario Palavecine. Acelera adelante. Se quiere escapar desde el minuto cero, quiere ir hacia adelante, quiere ganar, quiere vencer. En la fórmula bullense Mario Palavecine. Allí están los tres transitando el curvón del pato. Salen sobre la principal, aceleran a pleno. En esta primera vuelta de lo que es la serie de la fórmula bullense. Mario Palavecine marrumbó el mixto, cae en el mixto. Están las cámaras de fierros a fondo, a pleno. Caen Mael Bofa, caen Fabrizio Básica y todos al mixto. Dibujan de costado, levantan tierra, aceleran. Aceleran estos autos y aceleran de una manera espectacular. Ya están tomando contacto con la recta principal. El motor es disparado a pleno en segunda velocidad, tercera velocidad. Ya pasa Mario Palavecine, Ismael Bofa, Fabrizio Básica. Se van juntando Ismael Bofa y Fabrizio Básica en pista. Va a ir Fabrizio, va a ir Fabrizio Básica sobre la blanca máquina del piloto de Bullense. Se acercó mucho Fabrizio Básica a la máquina de Ismael Bofa, el piloto de Coronel Molde. El actual monarca de esta categoría se acercó mucho al viejo rey de la localidad de Bullense. Va, va Fabrizio Básica, pero no pudo, todavía no puede. Fabrizio Básica tiene un auto bárbaro, el piloto de Coronel Molde. Y esto le facilita poder escaparse a Mario Palavecine. Mario Palavecine acelera con todo. Se escapa adelante. Está segundo Ismael Bofa, tercero Fabrizio Básica. Se abrió grande, se abrió muy, pero muy, muy extremadamente grande Fabrizio Básica. Quiso intentar una maniobra sobre Ismael Bofa. No pudo ser. Se le pega los escapes, se le quiere tirar por dentro el ingreso del misto. No hubo tiempo, no hubo lugar. Se mantiene segundo Ismael Bofa, tercero Fabrizio Básica. Por el Ford de costado acelera pleno, Cardell, última vuelta. Última vuelta para Mario Palavecine. Última vuelta para Ismael Bofa y Fabrizio Básica que viajan juntos. Mario Palavecine adelante. Le vamos a tomar un pequeño referencial. Top a la salida del tanque. Top para los 3 segundos. 2.87 al segundo se escapó Mario Palavecine. En esta vuelta se escapó y mucho, ¿eh? 3.80 de ventaja. Sobre el segundo que es Ismael Bofa. Sobre el tercero que es Fabrizio Básica. Ismael Bofa que va de costado, frena. Hace de todo tipo de intentos, de maniobras de defensa. Sobre... Y se enredó Fabrizio... Se enredó Ismael Bofa. Ganó Mario Palavecine. Segundo Fabrizio Básica. Tercero Ismael Bofa se enredó a la salida del Curbón. Va a ser cuarto y es cuarto nomás. Marcos Muguerza. No va más para Ariel Betiol que abandonó en la serie. Espectacular la serie. Lo apretó Fabrizio Básica hasta llevarlo al error al mismísimo Ismael Bofa. Y en la salida, la principal aceleró un instante antes. Ismael Bofa derrapando y perdiendo la segunda colocación. Vendemos una desde Estudios. Metal Moldes de Walter Zucurino. Se ofrece estructuras metálicas. Construcción de tinglados y galpones. Fabricados a medida de tus necesidades. Servicio de grúa. Transporte de carga. Chapas, aceros, cortes y plegados. Metal Moldes. Trayectoria y seriedad en el rubro. En Roque Sáenz Peña. 695. Teléfono. 03582-465-404. Coronel Moldes. Carnicería Juanjo. Carnicería Juanjo. La mejor opción siempre. Carnes de ternerita. Embutidos puros de cerdo. Pescados. Verdurería y comestibles en general. En Avenida 9 de Julio. 681 de Coronel Moldes. Te espera Carnicería Juanjo. Vení, visitanos. Seguro que saldrá ganar. En calidad, atención y precios. Carnicería Juanjo. La mejor opción siempre. Continuamos fierros a fondo. Antes de meternos en la final de la Fórmula Bulense, les cuento que hubo karting en Tosquita. Participaron cuatro pilotos de la localidad de Coronel Moldes. El más destacado, Diego Lucantoni, en la categoría cadetes. Ganó su serie. Fue sexto en la final. Esto vamos a estar ampliando la próxima semana, ¿no? Con imágenes y demás. Pero queremos destacar con esto, Diego Lucantoni, el máximo referente del karting de Coronel Moldes. Sexto lugar en la categoría cadetes. En esta categoría también participó Elías Mores, que tuvo un vigésimo primer lugar en la final. Llegó, completó toda la final. Un piloto, bueno, que hace sus primeras armas en campeonatos afederados, ¿no? Su segunda o tercera carrera en el Campeonato del Sur. Terminó vigésimo primero, terminó decimo en su serie. Martín Wendel, que dejó de lado la moto, subió un kart que le prestó a la familia Mores también. Terminó noveno en su serie. No pudo disputar la final Martín Wendel. Y en la categoría cadetes estuvo también Natalía Calle, la mujer, ¿no? De Wendel, que participa en la categoría cadetes en la zona centro. Bueno, estuvo también aquí corriendo en la zona sur en Toquita. En la categoría graduados tuvo Diego Barusco. Diego Barusco con algunas complicaciones. Buena remontada en la serie. Y en la final, cuando venía haciendo una buena final, teniendo una buena remontada también. Estaba ya décimo en la final, con 27 karting que había en la categoría graduados. Bueno, tuvo que abandonar algunos toques, algunos inconvenientes en su máquina. Diego Barusco quedó al costado del camino. Esto, un pequeño resumen de lo que ocurrió en el karting en Toquita. Lo vamos a estar ampliando la próxima semana con los protagonistas. Barraca, Danluc, de Juan Carlos Coca. Evolucionamos con calidad para durar. Avenida 25 de Mayo y ruta E86. Barraca, Danluc, de Juan Carlos Coca. Coronel Moldes. Dicho esto, nos metemos entonces en la gran final que tuvo la Fórmula Bullnense. Cinco autos por los tres de adelante, dando lucha durante toda la carrera. Nos metemos fierros a fondo en la final de la Fórmula Bullnense. Cartel de tres, se va a poner en marcha la final de la Fórmula Bullnense. Primera fila, Mario Palabacini, Fabricio Bassi en la segunda. Ismael Bofa, Marcos Muguerza. Cuatro máquinas, no va Betiol. Cartel de uno, se va a poner en marcha. Largaron, largaron. Traccionó muy, pero muy, muy bien. El auto de Mario Palabacini ahora. Ismael por adentro, le arrebata Fabricio. No, no pudo. Va Fabricio Bassi por fuera. Lo intenta Fabricio por fuera. Vamos a ver, salen, patina, patina el auto de Mario Palabacini. Se manda Fabricio Bassi, viene Ismael Bofa por dentro. Se juntaron los tres. Ingresó el misto, pero manda Mario Palabacini. Tomó la punta el piloto de Cuñamaquera. Mario Palabacini. Hay muchísimo, muchísimo barro en parte. Se cuida Fabricio Bassi. Se cuida demasiado. Está segundo Ismael Bofa. Primero Mario Palabacini. Segundo Ismael Bofa. Tercero. Tercero Fabricio Bassi. Acelera los autos ya sobre la recta principal. Tiene un auto tremendo Mario Palabacini. Lo va a usar en toda su extensión. Comienzan a doblar. Derrapan, derrapan. En el ingreso a la recta principal. Fabricio Bassi por fuera sobre Ismael Bofa. Los dos pilotos luchan por la segunda colocación. Ismael Bofa le arrebató la segunda colocación. Fabricio comienza a desesperarse. A acelerar el piloto de Corona y el molde. El campeón de la categoría. El hombre más rápido del 2015. Ahora sí. Se está transitando Mario Palabacini. El curvón del pato. Patina, patina en el curvón del pato Mario Palabacini. Sale cruzado de costado. Acelera pleno. Comienza a escaparse el hombre de Vicuña Maquena. Aquí está segundo Ismael Bofa. Tercero Fabricio Bassi. Viene cuarto Marcos Muguerza. Los autos ya están una vez más ingresando en la parte de la recta. Aquí los deposita en el mito. Va Fabricio para afuera sobre Ismael Bofa. Sí. Esta vez tuvo Fabricio Bassi. Lo pasó a Ismael Bofa con mucha autoridad. Y por fuera al supercampeón de la categoría. Pero Ismael Bofa no se rinde. Le va a dar batalla. Lo va a ir a buscar. Le va a dar batalla. Aceleran los dos. Ingresan los dos al curvón del pato. Los dos van a acelerar a fondo para venirsele a Mario Palabacini. Que tomó una luz de diferencia en el camino. Ismael Bofa que nos sigue. Tiene un auto bárbaro el hombre de Bulles. Y lo está siguiendo también. Ismael Bofa hace un radio óptimo de giro. Se tiraron los dos afuera. Se cayó mucho Ismael Bofa lo movido por seguirlo. Fabricio Bassi perdió el referencial en este momento. Pero la punta de la carrera ya está en el mixto. En manos de Mario Palabacini. Quiere llevarse la primera acelera a fondo. Va de costado. Viaja el Ford de Vicuña Maquena. Propiedad de Silvio Zambroni. Un gran piloto aquí también de la Bullense. Se paró. Se paró Mario Palabacini. Se paró. No va más. Se cayó adentro Mario Palabacini. Se quedó encajado. No. Qué carrera perdiste Mario. Está adelante Fabricio Bassi. Segundo. Está Ismael Bofa. No va más para Mario. No va más para Mario Palabacini. Se quedó. No lo puedo creer. Está punteando Fabricio Bassi. El piloto de Coronel Moldez. El supercampeón de la categoría. Está. Segundo Ismael Bofa. El piloto local. El hombre que lleva ocho coronas. Ahora sí. Ahora sí. Salen los dos bandera azul. Bandera azul de mucha extrema precaución y de sobrepaso. Ya están los dos sobre el costado de la pista. Le dan. Le hacen seña que acelere a fondo a Nico Bofa. Le hacen seña que vaya a fondo a Ismael. Ismael realmente va a fondo. Pero el auto de Fabricio es un auto bárbaro. Tiene Fabricio Bassi. Aquí está Marcos Muerza. Fabricio Bassi tiene un auto tremendo. Ismael Bofa va a intentar hasta lo imposible por la superación. Qué final que vamos a tener de fórmula bullnense. Ya la bandera verde se agita para que los motores viajen a pleno nuevamente. Transitan el curvón del pato donde está detenida la máquina de Mario Palabazzini. Le venía ganando. Cayó a la parte interna de la pista. Y así quedó. Está primero Fabricio Bassi. Segundo Ismael Bofa. Es buena la luz de diferencia que tiene Fabricio Bassi sobre Ismael Bofa. Tenemos el primer top de la carrera. Top para Fabricio. Top para Ismael. Un segundo 87. De primero a segundo. Aquí está Marcos Muerza en otra dimensión. Marcos tiene alquilado una falla. Una falla en el motor. Y la trae todas las carreras. Lamentablemente. Incansable el trabajo en el equipo de Marcos Muerza. Pero no pueden solucionar el problema. Aquí está la punta de la carrera. Las cámaras de fierros a fondo salen sobre la recta. Aceleración a pleno. Fabricio Bassi que intenta escapar. Está segundo. Ismael Bofa se mantiene en la diferencia. Minuto 80. Segundo 80 centésimas. Transitan ahora el curvón del tanque. Van a llegar al mixto. Lo acelera Fabricio Bassi delante de Ismael Bofa. Tiene un auto bárbaro. Fabricio Bassi tiene un auto bárbaro Ismael Bofa. Pero ya lo ha demostrado carrera tras carrera. Que es más el auto de Fabricio Bassi que el de Ismael Bofa. Hay una pequeña superioridad mecánica allí que le da la posibilidad de viajar siempre delante al piloto de Coronel Moldes. Ya están los dos sobre la recta principal. Pasan frente a nosotros. Se escapa un poquitito. Dos treinta y dos para Fabricio Bassi. Ismael Bofa va a intentar el ataque en las últimas vueltas. Está intentando cambiar la estrategia de giro sobre el curvón del tanque. Van los dos rumbo al mixto. La aceleración a pleno para los dos. En dos vueltitas van a estar ya los escapes de quien es el tercero. Van a intentar quitarle una vuelta a Barquitos Mugersa. El hombre de Vicuña Maquena. Ismael Bofa comenzó a achicar la diferencia. Aceleró a fondo en todas las partes del circuito. Va a ir a buscarlo seguramente a Fabricio Bassi. Mario Palabacini que no sale de la amargura. Allá en el fondo de la recta. Aquí van los dos autos. Comienza a dibujar Ismael para intentar darle alcance a Fabricio Bassi. Que hoy realmente se transformó en una liebre. Todo el mundo a seguirlo a él. Allá está. Acelera en el ingreso a los mixtos. Acelera Ismael Bofa también en el ingreso al mixto. Se le acerca y de buena manera. Así en la parte del mixto. Ahora sí se acercó muy mucho en el ingreso de la recta principal. En el curvón del pato. Salen los dos a pleno. Sobre la principal. Prueban los motores una vez más. Aceleración a pleno. Y a la hora de acelerar. Hay una supremacía mecánica. En el auto de Fabricio Bassi se le está volando el capó de Ismael Bofa. Se le está volando el capó de Ismael Bofa. Se ha desprendido el capó de Ismael Bofa. Bofa transitaron el curvón del tanque rumbo a los mixtos. Una vez más en la parte del mixto los dos. Y realmente van muy fuerte, muy rápido los autos de la fórmula. Abulnense aquí en el Pedro de Vale. Cuando pasen por la línea de sentencia será la última vuelta. Será la última vuelta en esta. Cuando pasen frente a nosotros última vuelta. Última, 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 última vuelta. Para Fabricio Bassi, para Ismael Bofa. Los dos llegaron al final de la recta. Ingresaron al curvón. Hay que sacar una maniobra de la galera. Ismael Bofa para acercarse la mayor parte posible. A Fabricio Bassi que está manejando y dominando a voluntad esta carrera. Es el actual monarca. Y merece una cuota de respeto. Allí están los dos. Van a llegar muy juntos Ismael Bofa. Acercó mucho en el ingreso. Al curvón. Al curvón. Del pato salen sobre la recta principal. Va a ganar Fabricio Bassi. Ganó, ganó. Va a ser segundo Ismael Bofa. Efectivamente. Allí está prácticamente Marcos Muguerza. Estaba 20 metros delante de ellos. Allí va Marcos Muguerza para ser tercero. Los dos pilotos van dando la vuelta de reconocimiento. Mientras Marcos Muguerza transita el mexto. Va rumbo al curvón del pato para esperar la línea de sentencia. Ha ganado Fabricio Bassi. En una brillante labor. Han trabajado arduamente. Desde la clasificación que no estaba en óptimas condiciones. Hasta el momento en que su auto estuvo de la mejor por forma. Va a ser tercero Marcos Muguerza. Aquí pasa frente a nosotros escalón del podio para Marcos Muguerza. Allí está Fabricio Bassi dando la vuelta de honor. Ya Ismael Bofa también. Pasan los dos. Pasan frente donde está detenido Mario Palavacini. El pilote de Vicuña Maquina que venía punteando. Hasta que en el momento de que transitaba el curvón del pato. Algo se rompió en la parte del motor o la transmisión del foro. Y dijo basta. Allí quedó detenido en la parte interna de la pista. Agro Servicios, moldes, insumos agropecuarios, tranqueras, postes, varillas, molinos, tanques, mangas para la construcción en seco, placas de yeso, perfiles y tornillos, placas comunes, anti humedad para el fuego y cielo rasos. También puertas, placas y aberturas de aluminio. Cañería para cloaca, agua y gas fusión. Materiales de construcción. Agro Servicios, moldes. Avenida Recero, 147. Telefax 03582-465-666. Agro Servicios, moldes. Osvaldo Flacobacino presenta la herramienta de punta. Descompactador de suelos Pampero. Modelo CX con rejas de corte de 100 o 180 milímetros. Modelo CM con rejas de corte de 350 milímetros. No rompe la cama de siembra. Es Pampero y está todo dicho. Desnuda verdad en mi pecho que va decidiendo morir por amor. También las afamadas casillas El Imán, fabricadas a tu preferencia. Los sueños no tienen fronteras, escapan del yugo de la realidad. En Bulnes, los espera, pegadito a la ruta E86, con los mejores precios y planes de pago, Osvaldo Vacino, seguro que con el flaco, hace negocio. R&R Gribarelo, retenes, rulemanes, correas. En R&R Gribarelo encontrarás repuestos para máquinas agrícolas. R&R Gribarelo en Avenida 9 de Julio 800, Telefax 481089. R&R Gribarelo. Continuamos a fondo, una final apasionante, ¿no? Mario Palavecini, el piloto de Tosquita, no se le da, ¿no? Venía ganando la final, se quedó parado. La carrera anterior también venía ganando, no se le está dando a Mario Palavecini. En esta, como lo decía, lo vamos a escuchar ahora en las notas, cuando quiso poner un cambio en la curva de la tranquera, le tocó la palanca del parador, ¿no? De su auto y quedó al costado del camino toda la bronca para Mario Palavecini. Y la bronca para nosotros también, no tenemos la cámara a bordo de Mario Palavecini, no sé cuál es el inconveniente que se apaga, ¿no? No lo podemos hacer andar, lo pusimos en el auto de Ale Celi, se completó toda la final, se grabó, y no hay forma de poder grabar en el auto de Mario Palavecini, no sé si es algo de la vibración del Bunlencio o qué, que nos apaga la camarita a bordo. De todas maneras, tuvimos un pedacito la de Fabricio Bassi, hasta que se tapó de barro, ¿no? Ahí nomás en media vuelta. Pero dicho esto, nos metemos en las notas finales, escuchemos el primero y segundo, Fabricio Bassi y Mael Woffa, dos históricos, ellos y dos apellidos históricos de la categoría en la Fórmula 1. Fabricio, nos reencontramos en una carrera más, felicitarte, tenías un auto no tan contundente en la clasificación, fuiste mejorando en la serie, bueno, la final realmente impecable. Sí, buenas tardes, ante todo un saludo a toda la gente de Moldes. Sí, el auto, bueno, esas cosas que tienen los fierros, ¿no? El sábado andaba bien, no me gustaba del todo, pero andaba bien, para serte sincero, veníamos con expectativa de andar bien. Y cuando salgo acá en las pruebas, de vuelta me aparece un pequeño raterito que, bueno, lo quisimos mejorar y lo empezamos gravemente, digamos. Y, bueno, después hay que remontar de atrás, porque tanto Mario como Ismael, que quedé atrás de ellos, bueno, ya han dado muestras de Ismael ni qué hablar y Mario que es más nuevo, ni qué hablar de los pilotos que son y de los autos que tienen, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, al final, viste cómo es la suerte del campeón. Vos de esto entendés bastante, ya lo vimos el año pasado y este año vamos por el mismo camino. Sí, sí, creo que para poder conseguir logros hay que tener un buen medio mecánico y tener la suerte de su lado. Hay que ayudarle a la suerte, digamos, con un buen medio mecánico. Que hoy quizás, no sé si éramos los más rápidos, pero teníamos para pelear ahí. Te vuelvo a repetir, lo que pasa es que cuando arrancas de atrás es muy difícil. Creo que como nunca, hoy Ismael se equivocó dos veces, que no sé si lo ves en años equivocarse alguna vez. Y, bueno, tuve la suerte de que le pasara eso y poderlo pasar. Y Mario me acaban de decir que cuando metió un cambio cerró el contacto del auto y se le paró. Increíble, ¿no? Porque si no hubiéramos llegado hasta ahí, pero al llegar hasta ahí no quiere decir que lo vayas a pasar, ¿no? Yo creo que si esto tenés que festejarlo y mucho, Fabricio. Sí, sí. Fue una lástima la cantidad de autos, pero la verdad que los autos que están son los que pelearíamos por el primer puesto porque andan muy bien, andan muy fuerte. Y ojalá, ojalá que vengan todos estos autos. Para ganarles estos autos tienen que venir. Tienen que venir a correr y ojalá los que tienen, vuelvo a repetir, como decía la otra carrera, los que tienen problemas por ahí para armarlos, ojalá los puedan solucionar. Los que tienen otro inconveniente que vengan a hablar. Y ojalá esto se pueda revertir porque nos quedamos sin correr nosotros, que no es por nada. Pero esta categoría, yo creo que todos los que corren en esta categoría la llevan en el AMLO por los años que tienen, ¿no? Así que ojalá que esto sea reabierta. Y bueno, esperemos a ver qué pasa en la próxima. Vamos al podio. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y bueno, dejame agradecerle a Altalo Barbieri, a la familia de él, a mi vieja, a mi viejo, a mis tíos, a pinturería Rabeta, a la gomería del Pedro Larraín, del Chicho Fernández, a la herida Maricela, a rectificaciones Moldes Motor. Bueno, si me olvido alguno, pero... Ah, a Omar Ferro, a Irvin Nibonta, a todos los chicos amigos míos de Río Cuarto que vienen. A todo ello va este triunfo. Gracias, Fabricio. No, gracias a ustedes y un agradecimiento también a ustedes por seguir viniendo en este momento difícil, ¿no? Fabricio Bassi, para Fierros a Fondo. Un domingo más, una carrera más en el Pedro de Valle, Ismael, y bueno, te vemos otra vez en una parte muy importante, segundo, en la final, y yo creo que luchaste de igual a igual con Fabricio, con Mario. Fue un domingo bastante peleado, pocos autos, pero muy buen nivel. Sí, la verdad es que los autos están todos muy parejos, y bueno, se dan carreras lindas dentro de todo, ¿no es cierto? No sé qué le pasó a Mario, que es un animador bueno también en este momento para las competencias. Y bueno, tuve la posibilidad de dos veces estar adelante de Fabricio, una vez en la serie y otra vez en la final, y no pude mantener esa posición, ¿viste? Después, como que en las últimas vueltas, o él se cuidaba o yo estaba en un buen ritmo, pero ya fue tarde, y bueno, nos tuvimos conformes con el segundo. No estamos de conforme, porque son buenos puntos para el campeonato, y hay que seguir trabajando, ¿viste? Me dijo Mario Palavacini que sin querer tocó el parador. Oh, qué mala suerte, mira, no se le puede dar la victoria, ya que dos carreras que vienen largando adelante, y bueno, son cosas, son cosas que pasan, hay que mirar para adelante y olvidarse de esas. Yo creo que si tenés que festejarlo con tu equipo, has hecho un gran trabajo, y han trabajado mucho para poner el auto en pista y están competitivos. Sí, sí, somos conscientes de que todavía nos faltan unas 30, 40 centésimas para darle lucha a Fabricio y a Mario, pero bueno, de a poco creo que nos vamos acercando, cuando empezamos el final del principio, hoy estamos un poquito más cerca, y bueno, recién comentaba con los muchachos, yo también tengo 44 años, ya no es la mejor edad para correr, lamentablemente uno pierde estado, y reflejos, y varias cosas, pero bueno, hay que seguir luchando y ver qué pasa. Debimos cambiar la estrategia en la curva esta, las últimas cuatro vueltas. Sí, sí, yo venía viendo que ellos hacían un radio más amplio y poder acelerar antes, y bueno, no lo había podido hacer, y había que tratar de mejorarlo. Yo así todo no puedo hacerlo, lo mismo como ellos, pero por ahí en otros, en el mixto, por ahí a lo mejor voy un poco mejor, bueno, eso es, cada uno va eligiendo su radio de giro y sus cosas. Hay que trabajar un poquito más y ver qué pasa. Les mando un saludo a la gente que me da una mano, a los que me acompañan, a mi familia que por ahí le robo un poco de tiempo, no, un bastante tiempo en el auto, y tendría que por ahí disfrutar algo con ellos, pero bueno, ellos me acompañan y también me siguen, así que hasta cualquier momento y veremos qué pasa. Hoy es un día especial, hay que dedicárselo a los bajitos de la familia. Exactamente, así que sí, para los chicos, para los hijos míos, para mis hijos, para todos, que les han pasado un feliz día y hasta cualquier momento. Gracias, será hasta otro momento. Dale. Así pasa hoy, Mael Bofa, súper campeón de aquí, de la localidad de Bullens, y segundo hoy, en una fecha más en el Pedro de Valle. Roberto Negrete Automotores, multimarcas, cero kilómetros y usados. Roberto Negrete Automotores, Volvagen, Ford, Chevrolet, Peugeot, Fiat, Renault, Toyota, Los últimos diseños de tu marca están en Roberto Negrete Automotores, Avenida Rivadavia, esquina Moreno. Teléfono 03582-466-918, Coronel Moldes, Roberto Negrete Automotores, la seriedad de un hombre. Está listán, pero está listante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos arribando al final de Fierras a Fondo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.